Tú dices Dices como yo No podré seguir Este camino Donde tantas cosas Se me piden a mí Hoy Hoy te quiero decir Que esa fuerza No vendrá de ti Bajará del cielo Un poder supremo Que te hará decir No tengo miedo Seguir Jesús ha prometido Conmigo ir Las cosas que antes No podía yo vencer Las enfrento y las venzo Porque estoy en Él No tengo miedo Seguir Jesús ha prometido Conmigo ir Las cosas que antes No podía yo vencer Las enfrento y las venzo Porque estoy en Él Con Él Todo venceré Con Él Todo venceré Oh sí Tal vez has encontrado En circunstancias En las que crees Que hay cosas Que no puedes vencer Quizás tú solo no Pero con Jesús Todo es posible Sí Jesús 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 marcó el camino Cumplió todas las cosas Y triunfante ser Hoy 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 quiere darte a ti Esa misma virtud Recibela por fe Tu vida cambiará Las fuerzas Te dará Y también Podrás Cantar No tengo Miedo Seguir Jesús Ha prometido Conmigo ir Las cosas Que antes No podía Yo vencer Las enfrento Y las venzo Porque estoy En Él No tengo Miedo Seguir Jesús Ha prometido Conmigo ir Las cosas Que antes No podía Yo vencer Las enfrento Y las venzo Porque estoy En Él Con Él Todo venceré Con Él Todo venceré Todo venceré Sí